Los alumnos de tercero y quinto curso de la licenciatura de ciencias empresariales del campus sustituyen las clases teóricas de la asignatura de desarrollo local y regional por una serie de cafés educativos organizados por la Universidad de Vigo en colaboración con la región cuyo objetivo es ofrecer formación práctica a los universitarios de la mano de los más reconocidos empresarios de la provincia. La segunda sesión de los cafés de trabajo contó con la participación del empresario Manuel Rodríguez de la Fuente gerente del grupo Cuevas y presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrau. De nuevo también contó con el director de la región, José Pastoriza. El empresario habló sobre la relación empresa-universidad. Yo creo que es fundamental que a universidad e empresa se entendan, que a universidad e empresa sean permeables. Y hay algunos datos que yo quiero compartir con vos que creo que deben provocar serias reflexiones tanto no ámbito empresarial como no ámbito universitario. Unha de cada tres empresas en Galicia non confían a universidad como motor de desenrolo. Duas de cada tres empresas non teñen ningún tipo de relación con a universidade. En Galicia, o 8% da población traballadora é universitaria. Pero só un 26% de estes titulados exercen a súa función de acordo a formación e a carreira escollida. La próxima semana el invitado al Café Trabajo será Antonio Viñas, de la empresa Hijos de Barreras.